Lo primero, presentarme, yo soy Veskyo. No tengo muy claro cómo la gente se ha acabado aquí hablando sobre la participación. Lo mío es picar código y no me puedo pensar en el rector, pero bueno, de vez en cuando toca pensárselo. ¿Puede que acabéis resultando en una charla un poco inconexa? Son como una serie de ideas sueltas que para mí tienen como cierto sentido de la relación que tenemos alrededor de la tecnología y de cómo la tecnología está modificando un poco nuestro entorno y nuestra forma de vida. Entonces, creo que la intención de aquí es contar una serie de cosas que para mí tienen cierta conexión y ver a ver qué pasa entre todas, que si hay ciertas reflexiones creo que es hora de que nos replanteemos muchas de las tecnologías nuevas y cómo nos están aportando en la vida y me parece que este es un buen espacio de debate. Entonces, más que que yo venga a poner mis puntos de vista, creo que inevitablemente les voy a soltar. La idea es un poco a ver si crear un poco de debate alrededor de la smartificación. Lo primero que quería empezar con una batallita. Tengo una amiga que para mí era como, creo que es la primera persona que conozco que utilizaba Twitter. Y llegaba al punto de la edición con Twitter, de esto hace muchos años, se iba al baño con los primeros smartphones, se iba al baño, decía que tenía que ir a mear y se iba al baño para poder utilizar el Twitter. Porque socialmente no estaba aceptado el que sacara el móvil cuando estaba a la edad de otras personas y se posara a poder utilizar el Twitter. Me parece muy interesante como, de aquella historia en la que recuerdo que un día, entre cervejas o las tardes de la mañana, reconoció que lo hacía y era como súper, o sea, era que de verdad le daba mucha vergüenza tener que excusarse para poder utilizar el móvil y hacerlo público. En otras situaciones en las cuales estoy en un bar con un colega, hablando tranquilamente, y directamente saca el móvil y se pone a mirar la pantalla y se pone a mirar la pantalla y se pone a mirar la pantalla que estamos teniendo. Entonces, no tengo muy claro, obviamente estoy poniendo un punto donde opino que no es la mejor forma de comunicación, pero no tengo muy claro que simplemente no sea mi crítica personal de que no me gusta ese modelo. O sea, hemos llegado a un punto en el que toda esa idea futura, que hablábamos de ser cyborgs, es una realidad. O sea, ya somos cyborgs. Todo el mundo vamos con dispositivos electrónicos, estamos conectados todo el rato, y por mucho que estén embebidos dentro de nuestro cuerpo, son parte de nosotros. Nuestro móvil es una pieza más de nosotros. Y nos hace cyborgs. Entonces, es como, es una comunicación real, la que está pasando ahí online, que tiene como medios de comunicación muy diferentes a los que estábamos acostumbrados. Y ya parece que valoramos, y que marca más nuestra vida, la comunicación textual, la comunicación a través de el WhatsApp, el Facebook y un no sé qué, más que la comunicación verbal que era el que habían tenido nuestros padres. No sé qué. Ah, bueno. Es que mi imagen llevo mil años, estoy jugando por internet, de los silos de comunicaciones, pero he dado muchas charlas sobre los silos de comunicaciones y no de lo que quiero hablar de mí. Me parece muy interesante ver el cambio en las formas de comunicación que ha provocado el hecho de el uso de los móviles, el hecho del uso de WhatsApp. No sé si, en parte, está relacionado con las limitaciones, por ejemplo, de Twitter, de los 140 caracteres, o está relacionado con el hecho de estar todo el rato recibiendo notificaciones. O sea, todo el rato el móvil está parpadeando y está exigiéndote atención. Entonces, de pronto, hay como un lenguaje de comunicación online muy diferente al que había hace cinco años. Hace cinco años nos dedicábamos a escribir nuestros blogs, escribíamos textos mínima internados y razonados y así. A día a día es como la inmediatez. El objetivo es responder cuanto antes la idea corta y lanzarlo como una sola frase que cierre toda la discusión sin poder tener una conversación larga. Y creo que ya no solo es que en esos vídeos de comunicación pase eso, sino que nos está un poco convirtiendo y cambiando el lenguaje. O sea, esto es una exageración. No sé cuántos conocéis aquí el concepto de neolingua. Sale en un libro de George Orwell, en el que Orwell plantea que si cambias el lenguaje con el que hablas, vas a cambiar la forma de pensar y la gente va a ser incapaz de pensar ciertas cosas con respecto al lenguaje. Orwell lo planteaba como una sociedad totalitaria en la cual hubiera un gobierno central que decidía cambiar el lenguaje para que las personas no pudieran pensar en hacer cosas malvadas. No creo que la realidad actual sea así. O sea, es otro rollo. O sea, no hay un ente maléfico que nos esté cambiando el lenguaje. Porque estamos como sociedad evolucionando, no sé si para bien o para mal, pero el hecho de tener otra forma de comunicación también hace que pensemos de formas diferentes. Y nos cambia la forma de comportarnos con el mundo que nos va a ver. No sé si lo he dicho al principio, pero sin preguntarme. Me parece bien que me critiquéis lo que digo. Voy a soltar un montón de cosas inconexas. Estoy hasta sorprendido de que si en todos los eventos de hackers a los que hoy solo se habla de una cosa, que es el mundo del IoT, el Internet of the Things. Aquí nadie estoy hablando, cosa que me alegra mucho. Estoy cansado de todo ese rollito que tiene una compañía hacker. de que guay que vamos a tener una CPU en todas las bombillas de nuestras casas. Pero es una realidad. Vamos hacia eso. Entonces también hay que ver cómo nos vamos a comportar al respecto. De pronto nuestras casas parece que van a convertirse más smart. Me cuesta traducir la palabra smart al español como inteligente, porque creo que no tiene significados diferentes. Así que me voy a quedar con la palabra smart. Entonces es un poco... Parece que es el tiempo que vamos, ¿no? Nuestras casas van a estar llenas de dispositivos inteligentes que van a poder hacer muchas cosas por nosotros. Y a tomar decisiones... Ah, sí. Aquí tengo un vídeo que igual es un poco largo para mostrarlo, pero me parece curioso. Creo que es una mesa coreana sobre Smart Life y que muestra como una pareja súper feliz, coreana, con esa vida del futuro que va a vivir y en la que todo lo que te rodea son dispositivos inteligentes. Pero básicamente es todo lo que están hablando, ¿no? De que todo tu entorno lo controlas a un golpe de tu móvil, en toda tu casa tienes un frigorífico que sabe qué cosas te faltan, tienes un coche que conduce por ti, que ya le das, por ejemplo, liciendo la calefacción antes de salir de casa en el coche para que cuando llegues al coche ya esté calentito y esté listo para ti. ¿Cómo vas a quedar en casa? ¿Eh? ¿Cómo vas a quedar en casa a fumar comida? Ah, sí, no, no, claro. O sea, los valores es publicidad, te dar unos buenos valores es la publicidad y obviamente te comunica directamente con tu médico cuando te pones encima de la balanza y el médico está registrando todos tus datos vitales y entonces sabe cómo estás todo el tiempo real. Es como... Mierda, vamos a estar aquí. Bueno... Pues eso, y sigue, sigue el vídeo creciendo, hasta lo inteligente, lo se cree, los perros inteligentes... El otro día había un artículo... Bueno, todo... O sea, no me la dejando, no sé si quiero contar. Bueno, ya lo he hecho la cosa. Eh... Obviamente, todo eso funciona no mágicamente, sino que todos estos dispositivos de alguna manera se comunican. No se comunican directamente con mi móvil, sino que se comunican con la nube del fabricante que nos ha construido. Me imagino que estén los datos normales para dar esta chapa. Me imagino que todo el mundo tenemos el concepto. Sabemos lo que es la nube, y que si digo la nube no tengo que explicaros dónde están los datos. Entonces, hay como toda una dinámica de poder de los fabricantes que toman las decisiones que te dan las... las herramientas de lo que puedes hacer con sus bombillas, bombillas, juríficos, lo que sea, y que pueden decidir mucho incluso en cómo se van a utilizar y en qué comportamientos pueden influir en tu vida. Eh... He estado en varias charlas antes en las que se mencionaba lo de la tecnología no es neutral. O sea, que la mentalidad con la que construye la tecnología crea mucha... te va a marcar en cómo se va a utilizar esta tecnología. Un, dos, tres... Un, dos... Un, dos... SmartCities. Eh... Después de mi charla hay una charla sobre SmartCities. No tengo muy claro lo que van a contar, pero voy a intentar no meterme mucho. Creo que es un mundo muy complejo y con muchos detalles que es hora de que nos lo planteemos a ver qué pasa ahí. Pero... Eh... Además he puesto esto porque no tengo muy claro que tengo una crítica al respecto. O sea, aquí estoy de como súper negativo, lupita, de hay que destruir la tecnología, pero es de... A mí me gusta llevar la tarra del autobús y que me diga cuánto va a la tarra del autobús. O sea, que no todo lo que pasa con la tecnología igual es malo que ser. Simplemente es que creo que necesitamos hacer un análisis de qué cosas tiene sentido y cuáles no. Eh... Este me parece muy divertido. Esto está... Bueno, el fenómeno que se está implantado en todos lados. No tengo muy claro si en Madrid. En Amsterdam está en todos lados. Están poniendo sensores en todas las papeleras de la ciudad, en los contenedores... De tal manera que el contenedor es inteligente y sabe cuándo está lleno. Entonces, la teoría de la historia es que vamos a optimizar la recogida de basuras porque sabemos que los contenedores llenos y podemos reconstruir las rutas que va a pasar el camión para recogerla de forma deseficiente. No recuerdo la ciudad. Tengo que buscar el dato para poder verlo bien. Pero, eh... He oído la historia de una ciudad en la que se habían gastado varios millones de euros en magnificar su recogida de basuras. Pasaron un proceso durante meses en los cuales estaban torturando a sus trabajadores de mala manera, cambiándoles la ruta constantemente y haciéndoles ir a golpe de lo que mandaba el sistema inteligente para darse cuenta de que las rutas originales que tenían antes de haber puesto los sensores son las mismas que han descubierto después de los sensores. Entonces... Pero hemos conseguido estar a... Hemos conseguido posicionarnos en una posición completamente diferente en la cual en vez de tener un jefe que nos manda algo tenemos una maquinita que nos manda que tenemos que ir a por ella. Las relaciones de poder cambian y se hace muy divertido porque ya no tenemos esa relación de poder de una persona a la que odiar. De pronto hay una maquina que es mucho más fácil de odiar que es impersonal y que odiaba no te aporta nada. Esto ya... No sé si en España se ha aplicado en algún lado, creo que no. Pero en Austria se está aplicando a muerte y en otras muchas ciudades del mundo se está aplicando el conectar el contenedor de basura con tu tarjeta de identificación ciudadana. De tal manera que para poder echar la basura tienes que pasar la tarjeta. Entonces solo los residentes pasan la tarjeta y entonces pagan impuestos con respecto a la basura que han depositado. Pero se dan casos en los cuales hacen la inversa. De pronto se dan casos en los cuales un residente ha dejado de poner basura durante X tiempo y entonces la policía cumple su función de ir y comprobar si a ese residente le pasa algo. Entonces de pronto nos damos cuenta de que tenemos un sistema de vigilancia muy bonito en el cual saben dónde estamos, qué estamos haciendo y cuál es nuestra presencia. Simplemente porque los malditos contenedores no se abren si no pasan la tarjeta. Yo me encontraba en Amsterdam en un barrio en el que estaba intentando tirar la basura y no podía tirar porque no soy residente, no tenía tarjeta y no podía abrir ningún contenedor. Me acaban de contar la historia de que el tal y acceden era una dinámica muy parecida con las máquinas de tabaco. En las máquinas de tabaco, para poder sacar tabaco, tienes que meter tu tarjeta de la seguridad social para que sepan que eres mayor de baja y que estás legalmente autorizada con el tabaco. ¿Qué pasa? De pronto tenemos un registro de quiénes son las fumadoras y podemos utilizarlo para muchas cosas. Lo divertido es que ahora lo están modernizando aún más, que si con la tarjeta es muy incómoda. Entonces le están proponiendo a la gente, han puesto lectores de guía de adquilar en todos y puedes ir registrando tu guía de adquilar y utilizar tu guía de adquilar para utilizar la máquina en vez de tener que ir con una incómoda tarjeta en la bolsilla. Esto es un tema que me interesa bastante y es la privatización de los espacios públicos. Para mí hay como una conversión dentro de las ciudades en las cuales cada vez menos tenemos espacios públicos y los lugares, los tipos de relaciones que antes teníamos en los espacios públicos cada vez son más en los espacios privados. Como por ejemplo, en un gran ejemplo, los supermercados. Cuando vamos de ir a la plaza, vamos al supermercado a hacer la comida. Creo que está bastante conectado con el mundo del ser en economía. ¿Todo el mundo conoce el concepto del ser en economía? No. No. Bien, presente. La guía es preciosa. O sea, solo de que... O sea, ¿y quién no le parece bonito hablar de compartir en la economía? Es como toda una nueva línea de empresas relacionadas con la tecnología que empiezan a plantear otros modelos de trabajo y de compartir cosas, normalmente muy relacionadas con intercambios económicos. Los del Iberú, por ejemplo, son un ejemplo del Selling Economy, el BlaBlaCar, el RDB, todas estas historias en las cuales nos acaba el Uber, en las cuales dejamos de ser trabajadores con nuestras condiciones laborales y nuestros sueldos y demás, y nos convertimos en trabajadores temporales que tenemos que responder a la llamada del segundo del que va a enviar el mensaje, en los cuales nuestra empresa, sea por ejemplo Uber o sea del Iberú, no se responsabiliza de nosotros, porque nosotros no tenemos ningún contrato laboral con ellos, y nos convertimos en precarios a un nivel bastante más superior. Voy a hablar de unos segundos. Y antes hablaba de la privatización de los usuarios públicos. El Selling Economy para mí está llevando como una línea muy interesante, muy terrorífica, en la cual está privatizando muchas de las relaciones sociales que teníamos, que antes no las hacíamos a través de intercambios económicos. Uno de ellos para mí es el autostop, o sea, hemos pasado de salir del autostop a tener el balacar. Y hemos pasado de, como conductor, antes, no sé quién lo ha dicho en una charla y me ha entendido ese concepto, ¿no?, de que hablaban de... Como conductor, antes tú pensabas, yo voy a llevar un coche de dos maneras, tengo X sitios vacíos, si los lleno, pues mejor a alguien la agruzaba. No, ahora piensas, tengo mis sitios vacíos y estoy perdiendo dinero. Y debería de ver cómo rentabilizar esos sitios vacíos que te van en el coche. Cambiamos también la forma de pensar. Otro de los ejemplos claros es el aire de ver. Hace años mucha gente usaba el cocheurfing, o el mundo de la comunidad de esperantistas. Tenía una red súper bonita de compartir casas en la cual podías ir a cualquier lugar del mundo y si eran esperantistas, los que hablan de Esperanto. Podías ir y siempre había alguien que te recogía. Y literalmente tenían unos libros, era antes de internet, tenían unos libros muy grandes con los teléfonos de todos los que hablaban Esperanto en todos los lugares del mundo. Y te lo enviaban a casa si estabas suscrito y tú cogías y llamabas por teléfono al de París y dices, oye, que llego a París tal día, me acoges. Amazon es una empresa bastante interesante. Voy a hablar de ella desde diferentes ámbitos, pero ahora me apetece pensar un poco en qué pasa dentro de los almacenes. Amazon es una de las primeras empresas que ha empezado a aplicar todas estas ideas del smart en el trabajo. Al nivel de que a cada trabajador, desde hace ya bastante tiempo, les da un dispositivo que lleva un sistema de trackeo. No sé si utiliza un GPS porque no lo funciona dentro. Que mide todos los volúmenos que tiene dentro de la almacena. Y que le va indicando cada paquete que tiene que recoger y a dónde lo tiene que llevar. De tal manera que tú tienes una baterita, como una PDA, que vas a los sitios, recoges el paquete, rellogas a lo sé qué. Y tiene como, como va midiendo todos estos movimientos y la cosa que vas haciendo, tiene como un sistema de puntuación de los trabajadores automática. En las cuales, una vez al mes, tú te recoges con tu jefe y te plantea el tipo de cosas que tienes que mejorar. Por ejemplo, te has juzgado por el pasillo con alguien y te has parado demasiado tiempo a hablar. Igual deberías de llegar más rápido a coger el paquete. Y además, es tan inteligente para que no odies al jefe, el sistema es automático. El que peor está de puntuación es despidido automáticamente. No hay debate. Es como, todos los meses se despide una persona de los almacenes, o sea, es muy grande, es muy mucha gente. Y entonces, se despide automáticamente al que peor no. Pero al resto, se le hace una evaluación y se le plantea el tipo de cosas que ha hecho Pablo Lender. Muy bien, son almacenes, tamaños ingentes, donde no recuerdo, pero no la charla ni lo libre. No recuerdo cuántos kilómetros han dado diariamente los trabajadores de la persona. Otros divertidos son los de Deliveroo, que tienen como un sistema bastante parecido. En el cual, esto ya no es de dar un dispositivo, sino que ellos van con su propio móvil. Tienen una aplicación para los trabajadores, en la cual ya no solo te trackean con el GPS en lo que te mueves, sino que tú tienes que informar a la aplicación de cada paso que das. Por ejemplo, cuando llegas al portal donde tienes que hacer la entrega, le das un clic diciendo que has llegado al portal. Cuando te responden en el interfono, le das un clic de que te da respuesta en el interfono. Cuando subes las escaleras y timbras en la puerta, le das otro clic. De tal manera que tienen contabilizados todos los tiempos, incluido el tiempo que has dedicado hablando con la persona de la casa a la que le has traído el paquete. Y hacen el mismo tipo de análisis en los cuales te plantean que, oye, igual pierdes demasiado tiempo hablando con la gente en las casas, es una granja de Bitcoin en China. Una de las últimas. Una granja de... De Mibio. De Mibcoin. Suena todo el mundo. De Mibio. De Mibio. De pronto llega todo este mundo de las monedas electrónicas. De pronto nos encontramos que hay como todo un negocio muy grande. O subiendo específicamente datacenters enormes. Dedicados únicamente a estas criptomonedas. De pronto nos encontramos que hasta construyen todas sus dinámicas propias. Que a los que venimos de fuera nos suenan súper raras. En las cuales, por ejemplo, ya no... Hubo una charla... Fue ayer. En la que Sabieros nos estuvo hablando mucho sobre cómo funciona Metir Capital. Y cómo funciona Silicon Valley. El mundo de Mibcoin no... O sea, que es completamente diferente. Tiene su sistema de Bitcoin Capital que se llama ICO. Hacen como ICOs, que no sé cómo funciona. Pero es como una emisión de monedas. No nuevamente. Pero tienen otras nuevas dinámicas económicas. Completamente diferentes. Que producen cosas muy divertidas. Como no sé cuántos... ¿Cuántos han visto este artículo online? Esta gráfica les suena a alguien. ¿No? Vale. Creía que todo el mundo había visto eso. Esto ha salido en todas las páginas de Tecnología. Porque hay un papel de gente que se ha intentado hacer un estudio del consumo energético del Bitcoin. Y han decidido posicionar el Bitcoin como si fuera un país en consumo energético para compararlo con nuestro país. Está en la posición 61 de los países del mundo. Justo por encima de Jordania, Islandia o Siria. Y justo por debajo de Azerbaiyán, Ecuador o Nigeria. En una situación en la que nos encontramos con que países como la India están todavía haciendo planes de cómo llevar electricidad a su población. Tenemos todo este sistema que consume más de lo que necesita por ejemplo India para deprimir el consumo energético. Hay una gráfica más heavy todavía que esa. La de crecimiento. La de crecimiento. La de las escuelas públicas. Ah. Y todas las escuelas públicas sumadas es el octavo país a consumar el consumo energético. Muy triste, te lo vamos a buscar. Ya la buscaré. Y aquí estoy en la revictuación. Hay muchas más monedas que también consumen. Pero mi economía consume mucho más que el resto. Pero vamos a hablar de cosas interesantes. En serio. ¿Cuántos de aquí estuvieron en la charla de blockchain que hubo? Bueno. Bueno. Alguna les sona en serio de aquí. Yo me fui de esa charla. No sé. No sé. No sé. No sé. Es decir. Me parece interesantísimo. O sea. Nunca había visto el movimiento narcocapitalista llegar tan públicamente a tanta gente con su discurso. De pronto aparece esta gente de Ethereum que empiezan a hablar de cómo los gobiernos son obsoletos, de cómo podemos tener corporaciones autónomas, sistemas económicos de toma de decisión que no dependan de personas, sino que los ordenadores puedan tomar las decisiones y gobernarnos y que no necesitemos tener una organización que implique personas. Automatizamos todo con un código. El código es ley, aplicamos código y entonces la toma de decisiones es a través de nosotros. Ethereum va, funciona, es lo que llaman Smart Contracts, básicamente es automatizar los contratos entre personas como código de forma que funcionan automáticamente como funciona Bitcoin sin intervención de personas. Pero la visión que hay un poco detrás es que una vez que empiezas a hacer código que se ejecuta de forma global, todo lo puedes convertir en intercambios económicos y todo lo puedes convertir en contratos entre personas. Entonces se habla desde destruir hasta el proyecto dentro de Ethereum, hablando de, podemos construir un nuevo modelo asambleario que funciona dentro de Ethereum, de tal manera que hay un contrato que es ley y la toma de decisiones pasa a través de ese contrato. O sea, y eliminamos a las personas del juego. El ejemplo que me encanta de Ethereum es el DAO. Es muy curioso que esta historia yo creo que no ha llegado fuera de los círculos del Bitcoin. Pero en los círculos del Bitcoin esto ha sido la crisis más grande que ha vivido en la historia. El DAO fue como la primera organización grande que se montó dentro de Ethereum. Una vez que tienes toda esta plataforma en la que puedes ejecutar código de forma distribuida, puedes construir entidades autónomas. La primera entidad autónoma es el DAO, que es una entidad de inversión. Básicamente es un sistema que funciona como medio capital. La gente pone dinero y se invierte en proyectos y esos proyectos se sacan adelante. ¿Qué pasa? La página del DAO no era muy interesante. Te la leías y te hablaba... Había como una serie de textos muy interesantes en los que te hablaban de cómo funcionaba el DAO. Te lo describían todo, te explicaban cómo funcionaba la crisis de la inversión. Pero abajo, en bien grande, ponía el código es ley. Nada de lo que pone en este texto es verdad. La única verdad es el código. Te tienes que leer el código del DAO y ver... O sea, y la verdad está en su código, no está en la filosofía que detrás. ¿Qué pasa? El código lo escribimos humanos. Los humanos no somos perfectos. Y cometemos bucos. El DAO tenía un ojero de seguridad que permitió a unos apagantes anónimos extraer, creo que fueron 60 millones de dólares. La situación fue muy divertida de observar de fuera. Cuando nos encontramos en una comunidad de anarcocapitalistas que nos están planteando que los gobiernos son obsoletos porque pueden escribir un código perfecto que nos gobierna y no necesitamos intervención humana. Que el mercado no tiene que ser intervenido. Y tiene que haber personas que tomen decisiones entre ellas porque el sistema funciona auténticamente. Y pronto se me trae una decisión. Y sí, es súper divertido ver los debates entre ellos en los cuales la comunidad se divide entre dos. En los que de verdad creen que el código es ley y es ley. Ese código es ley y eso no es un bug, es una fiatur y la persona que se lleva todo el dinero se lo merece. Que no es uno o dos, porque estamos hablando de una comunidad muy enorme. Y están los que empiezan a plantearse de que igual lo que estamos diciendo de que el código es ley no es tan verdad, igual tenemos que intervenir la economía. Igual tenemos que modificar Ethereum para realizar este bug. Lo que implica cambiar el software, hacer que toda la red cambie de software y porque la moneda le cambie la regula mejor. Básicamente intervenir la economía, igual que haría cualquier gobierno. ¿Qué pasó? La mayoría de la comunidad decidió que lo mejor intervenir la economía, porque era una moneda. Pero ahora mismo hay dos comunidades de Ethereum. Está lo que se llama Ethereum Classic, que son los que creen que el código es ley y siguen manteniendo su línea de... Y siguen manteniendo la línea original en la cual los códigos leyes son lo único que valen y mantienen todavía la versión original. Y hay una nueva versión, que es donde está la moneda, entre la comunidad Ethereum, que decidió lo usuario este bug. El bug era bastante curioso porque el que se había llevado el dinero no se lo podía llevar instantáneamente, Tenía básicamente un mes hasta que se podía extraer el dinero. Entonces no estaba bloqueado. Entonces lo han podido recuperar, lo han vuelto a las personas y la comunidad Ethereum mayoritaria es la que se mantiene. Y que se cambian cuando hicieron la intervención de la marcha. He mencionado ya antes un poco, sobre la idea de puntuar a las personas. Cada vez nos rodean más sistemas en los cuales nos ponen estrellitas. Y en muchos casos no tenemos como súper normalizado. había un relato en una charla antes, en la cual se estaba hablando de BlaBlaCar y de las bandejas que tenía, el poder, bueno, a ver si las tiene, con respecto a, por ejemplo, hacer autostop, en los cuales, mucha suerte de mujeres, nos han tenido que hacer autostop solas, porque con rebones riesgos, mientras que en BlaBlaCar, tú ya has visto rating de las personas con las que te vas a montar, y se supone que menos rebones. Pero lo vemos el rating involucrado en mucho respecto a nuestra vida, desde aplicado al trabajo, como he dicho antes, de Amazon o del Iberú, hasta aplicado a sistemas de compra, no sé qué, ¿cuánta gente aquí sabe lo que es el credit score? No sé ni cuál es la palabra en español para esto. Tranquil, crediticio, creo que sí. Vale, creo que casi nada. Bueno, en España se aplica muy poco, pero sí que se aplica. El credit score en España básicamente es un número que generan los bancos, sobre cuánto de confiado eres cuando se te da un crédito. Entonces, tu historial de crédito lo guardan, te puntúan como cuánto de verídico eres, cuánto de aval eres, para que la próxima vez que pides un crédito, sabes si te lo pueden dar o no. Pero en algunos países es aún más divertido. Ya no solo es que te puntúan con tu crédito, si lo que se aplica, esto es de una página de alquiler de casas de Estados Unidos. En Estados Unidos, lo normal es que cuando tú vas a alquilar una casa, tengas que ir a presentar tu credit score. Le enseñes a quién vas a alquilar, cuál es tu número. Lo divertido es que el credit score se calculó de una manera en la cual, si por ejemplo nunca has tenido una deuda, tu puntuación es muy baja. O sea, realmente para tener una puntuación de gente que te permita vigilar en sitios complicados de alquilar, como San Francisco, tienes que haber tenido deudas y haberlas pagado, obviamente. Pero cada vez vas metiendo más patroces ahí, y cada vez se utilizan pocas más cosas. Lo divertido es que esto se le pueda dar una vuelta más. Y llegamos al mundo del sexo credit. Esto es una propuesta del gobierno chino que plantea que para el 2022 quiere tener a toda la población un sistema de ranking. No solo a toda la población, sino a todas las empresas, todas las entidades que cooperan dentro de la sociedad. También hay que tener un credit score a un nivel superior en el cual ya no sea la verificidad de crédito que tienes, sino que mida cosas como tus interacciones online, analicen tu actividad en las redes sociales, analicen tu actividad comercial, la actividad comercial pasa online, entonces pueden cruzarla. El sexo credit, la primera demo que se ha construido, que es en una de las ciudades de China, la está construyendo la gente de Aliexpress. Que, aunque aquí solo conocemos Aliexpress, es una corporación muy grande en China, que una de las cosas que tiene es básicamente el Taipán de tu cerraria en China. Entonces, ya no solo es que posea todas las compras que pasan, sino que además posee el amor de los movimientos económicos que tiene la gente. Y también se le quiere añadir cosas de punto a 30 personas, te hablan de tu post.ar a tu vecino. ¿No suena a lo admiro? No sé cuánto conseguirán implantarlo, en China es un estudio muy peculiar, y cuando el gobierno ha enseñado que no dice claramente una fecha o algo, normalmente llega a ello. Pero en el momento, todo lo que ha llegado son robocles. O sea, hay una prueba piloto, pero la prueba piloto parece que simplemente es experimental, y que lo que se ve en el momento no tiene por qué ser un final. Ya verás en qué termina. ¿Qué más se ha puesto aquí? Ah, estoy al final de la charla. Bueno, me he tirado un poco toda la charla, echando pestes. No tengo ni claro que sea verdad que todo esto sea malo, o sea, que igual tiene muchas valoraciones buenas, que nos tenemos que plantear qué cosas buenas tienen, cuántas cosas buenas tienen, o cuántas son simplemente una panda de unicornios masturbando sin silicon, ¿vale? También una de mis dudas es cuánto yo y la gente que me rodea somos simplemente una panda de abuelos que no paramos de protestar con el tener esta nueva tecnología que utilizan juegas. ¿No sabéis? Ahí, ya que estamos, hago felicidad, hay una campaña que se está preparando para el Black Friday, por las condiciones laborales de Amazon, la están conectando también con trabajadores del Iberú y de otras empresas, principalmente es en Alemania, pero creo que ha habido que también se lo hace en Italia, en otros lados, no he habido que haya nada en España, pero igual suena a organizarse. Una de las acciones que están planteando, que eso se puede hacer en cualquier lugar del mundo, es hacer el Black Friday, hacer compras pasivas a Amazon y devolverlas para crear caos en sus fábricas. Pero aparte de eso, en Alemania están preparando manifestaciones, puedo crear fábricas y no sé qué más cosas. La página está ahí y eso. Y nada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!